Orillando los rumbos de la noche Andan guitarra y voz, un sueño en vilo Del cantor que se asoma a la palabra En busca de ser luz en tu camino Si le das tu silencio de agua mansa Te viste de paisajes infinitos Llevándote en un vuelo de ternuras A la pureza azul de un tiempo niño Llevándote en un vuelo de ternuras A la pureza azul de un tiempo niño El cantor te despierta las pupilas Al corazón le aclara su destino Aleja los puñales y hace chanzas Y salva la esperanza del abismo Temblando de profundas ansiedades Te animan el sabor de antiguo vino A desandar amores que en tinieblas Guarda el cofre del alma en sus latidos A desandar amores que en tinieblas Guarda el cofre del alma en sus latidos Proclama la igualdad y la justicia Del pueblo su garganta sabe el himno Reclamando banderas de trigales Y que a manos del niño llegue el libro Permíteme en la angustia o la vigilia Ser la serena voz de un viejo amigo En la familia luz de la esperanza Y yunque al sol forjando tu destino En la familia luz de la esperanza Y yunque al sol forjando tu destino En la familia luz de la esperanza Y yunque al sol forjando tu destino Gracias por ver el video